Hola, soy Javi J. Palo, o Javi Palo, respondo a los dos nombres, hay gente que elimina la J, pero a mí me importa porque respondo a los dos nombres. Nací en 1975, o sea, sé que tengo la edad que aparento, o aparento la edad que tengo, o viceversa. Mi formación se divide en tres campos, realización, guión e interpretación actoral. Trabajo en esos tres mundillos. Desde 1998 que empecé como animador de público en programas de televisión, de Antena 3, de Televisión Española, de Telecinco... A partir de ahí entré como guionista en el Club de la Comedia. Y luego, paralelamente, pues he ido haciendo un montón de cosas, como por ejemplo, fundar el dúo cómico CuentaQué, con el que hemos actuado más de mil veces por toda España, con cinco espectáculos diferentes, todos de comedia absoluta. Paralelamente también mi monólogo o mi espectáculo de monólogos de Standard Comedy, Evolucionando a Peor, con el que he conseguido cinco premios de humor nacional. También, paralelamente, pues he estado en series como Sete Vidas, Sete de Clase, Cuestión de Sexo, etc. Un montón de series muestras de nuestra España que allí como personaje secundario. Microteatro. ¿Está muy de moda? También he estado ahí. Microteatro y teatro grande. En los dos lados, teatro grande y microteatro. Todo lo que sea actuar, escribir y realizar, ahí puedo estar. Solo todo, actuar. Me encanta estar frente a la cámara, frente a un público y darlo todo. Gracias.